Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo desactivar temporalmente WhatsApp sin desinstalarlo. Y de esta forma ya no estaríamos recibiendo ni mensajes ni llamadas. Así que sin más, ¡vamos a comenzar! Muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de ajustes. Damos clic. Dentro de la aplicación de ajustes vamos a buscar la opción de aplicaciones. Una vez que la encontramos, damos clic. Aquí vamos a dar en la barra de búsqueda, vamos a dar clic. Y vamos a escribir WhatsApp. Damos clic. Aquí lo primero que vamos a hacer es dar donde dice notificaciones. Y vamos a desactivarlas. De esta forma ya no nos estaría avisando WhatsApp si hay un mensaje o una llamada. Pero para hacerlo mejor, vamos a regresar. Y vamos a buscar una opción que debe decir forzar cierre. En el caso de Samsung, nos aparece en la esquina inferior derecha. Damos clic. Como podemos ver, nos sale un mensaje de que dice que puede generar errores, pero simple y sencillamente le vamos a dar en aceptar. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es salir de aquí y regresar al inicio. Ahora lo que podemos hacer es mantener presionado el icono de la aplicación. Y aquí vamos a dar clic donde dice eliminar. Ojo, eliminar, no desinstalar. Vamos ahí. Otra cosa que podemos hacer. Esto es para equipos Samsung. Pero en algunos otros equipos que su launcher se los permita, pues también lo podrán estar haciendo. En el caso de Samsung, lo que podemos hacer es mantener presionado en la pantalla de inicio. Vamos a donde dice ajustes. En la esquina inferior derecha. Y vamos a buscar una opción que dice ocultar aplicaciones. Como podemos ver, aquí está. Entonces vamos ahí. Ahora aquí, en la barra de búsqueda, vamos a escribir WhatsApp. La marcamos. Y le damos en realizado. Regresamos. Y como podemos ver, ya está completamente desactivada y ocultada lo que es la aplicación de WhatsApp. De esta forma ya no estaríamos recibiendo ni mensajes ni llamadas. Ahora, pero ¿cómo le hacemos cuando queremos volver a activar todo? Bueno, pues simple y sencillamente, vamos a volver a activarla desde aquí. Mantenemos presionado. Vamos a ajustes. Volvemos a ir a la opción de ocultar aplicaciones. La desenmarcamos. Y damos realizado. Ya como podemos ver, tenemos nuevamente lo que es la aplicación en el menú de inicio. Ahora vamos a ir a la aplicación de ajustes. Vamos a buscar nuevamente las aplicaciones. Vamos a buscar. Y vamos a poner nuevamente WhatsApp. Ahora vamos a volver a activar las notificaciones, ya que no tendría caso que tengamos la aplicación. Pero no nos daríamos cuenta si nos llegan lo que son mensajes o llamadas. Así que lo más importante es activar esta opción. Y ya estaría listo. Ahora, como podemos ver, nos marca todavía en negrito lo que es forzar cierre, como que todavía sigue activado. Bueno, esto simple y sencillamente se va a desactivar cuando nosotros regresemos y abramos lo que es la aplicación de WhatsApp. Aquí ya se volvió a activar por completo, amigos. De esta forma ya podemos volver a recibir mensajes y llamadas. Bueno, amigos, espero que el video les haya gustado. Eso ha sido todo. Y si les ha gustado... Y bueno, amigos, eso ha sido todo. Si el video les ha gustado, los invito a dejar un like. Y nos vemos la próxima. ¡Adiós!